Soy una soñadora. Pero empecé a clase de soñadora. Pero un poco dominada sí soy. Perfecto. Una soñadora que lo hace todo con amor. Me gusta soñar. ¿Qué puede ser? ¡Doctora! Para ayudar a las personas que te salen muy fuertes. O podría ser jardinera. Así para sembrar muchos, muchos árboles. O cocinera. Con mis claves que te quedan muy saludables. O maestra. Para que aprender sea muy divertido. Sofía Sol. Y también de Sofía. Ahora les voy a enseñar el signo de pirámide de letras. ¡Dentista! Para que todos tengan una linda linda linda. O veterinaria. Para que nuestros maestros estén muy sanos y felices. Se me cagaron. Se me cagaron unas tiritas. O tal vez, peluqueras. Oh, mira qué bonita esto es quedando. Informática. O algo que no existe todavía. Y que tú o yo podremos inventar.